Los docentes son los verdaderos héroes de esta historia. Ellos son determinantes para liberar los talentos de liderazgo que nos impulsan a crear un futuro mejor. Ser docente es ser un amigo, es orientar, es motivar y es trabajar con pasión y dedicación. ¿Acaso hay alguien más entregado e influyente que un docente? Ellos nos enseñan que aprender es un hábito de todos los días, no solo una etapa de la vida. Su compromiso y su impacto no tienen límites. Mi experiencia de I10 me ha permitido ser más efectivo y eficiente en facilitar metodologías en la ciencia a través de la educación de la STEM para los estudiantes y los profesores. Creemos que el aprendizaje no tiene fin. Y que los educadores, bien preparados y equipados, son cruciales para construir un futuro resiliente, inclusivo y equitativo. Por eso, a lo largo de 17 años, la RIED ha apoyado a más de 300.000 docentes a mejorar sus prácticas y desarrollar sus habilidades de liderazgo, impactando alrededor de 4.2 millones de estudiantes en la región. Ha sido una experiencia maravillosa de ser una simple docente de aula. He podido ver transformaciones en mis prácticas docentes, las cuales han contribuido significativamente para el desarrollo de mis estudiantes. Los líderes e instituciones educativas son cruciales para transformar los sistemas educativos en la región. Para apoyarles en este reto, la RIED se ha convertido en un socio clave al ofrecer una plataforma para el trabajo colaborativo a centenas de instituciones y otorgar más de un millón de dólares para la implementación de programas innovadores que buscan formar a los docentes en las competencias del siglo XXI. Hemos aprendido sobre STEM y cómo llevarlo a nuestras aulas. Creemos firmemente que gracias a todo este proceso podemos cerrar fechas y brindar igualdad de oportunidades tanto para niños y a niños. Con ellos hemos formado más de 300 docentes en formación del siglo XXI, en toda la estrategia y ese enfoque de ser más STEM que tenemos en Medellín. El arduo trabajo de los docentes y los líderes educativos de la comunidad RIED nos inspira y nos motiva a apoyar continuamente a los educadores de las Américas. Este trabajo solo ha sido posible gracias al apoyo de los estados miembros de la OEA, especialmente a través de la generosa contribución de la Misión de los Estados Unidos, que ha invertido más de 7 millones de dólares para financiar las actividades de la RIED en los últimos 10 años. El Consejo de Educación y la OES-ITEN ha resultado en un empoderamiento para más de 19.000 profesores, más de 80% de nuestras profesiones. En la Sexta Reunión Interamericana de Ministros de Educación, se le encomendó a la Comisión Interamericana de Educación fortalecer el desarrollo profesional docente a través de la RIED. Desde entonces, la RIED contribuye al logro de metas de la Agenda Educativa Interamericana, brindando asistencia técnica a los líderes educativos del hemisferio, promoviendo el intercambio de conocimientos entre los estados miembros y capacitando a los docentes con habilidades del siglo XXI para impulsar la transformación del sistema educativo en las Américas. Ahora más que nunca, es primordial invertir en los docentes para recuperar la pérdida educacional ocasionada por la pandemia del COVID-19 y garantizar un futuro más próspero y resiliente para la región. La RIED está comprometida a trabajar de manera multisectorial con los países miembros para alcanzar las prioridades establecidas en la Agenda Educativa Interamericana 2022-2027, con un enfoque en apoyar a los docentes a desarrollar competencias digitales, alfabetización socioemocional y habilidades STEM. Juntos, garanticemos que los docentes sigan guiando a sus estudiantes hacia las habilidades que exige el siglo XXI en un mundo en constante cambio. Somos la RIED porque los docentes de calidad es igual a la pura de calidad.